Bueno familia, y ustedes que piensan de esto que les voy a contar en este momento porque ya les había explicado hace unos días y lo voy a dejar por aquí arribita la renuncia que hizo Villegas aquí a Globovisión Pedro, que particular que ahora está en conversación para mudarse a Televin la pregunta es ¿no es lo mismo? ¿no es la misma miel? sí, es la misma miel les informo que es la misma, idéntica miel pero con color y nombre diferente así de fácil repito lo vuelvo a decir solamente dijo ciertas cosas como para distraer un pelo decir ciertas cosas pero escuchemos la noticia porque incluso a mí me llamaba la atención Villegas presentador de Villegas a la una transmitido por Globovisión presentó su renuncia a inicios de mayo esta es la segunda ocasión que se separa del espacio televisivo aunque la primera vez que lo hizo fue por decisión de los directores del canal y esta vez fue por decisión de él porque no podía expresarse ni decir lo que sentía Villegas explicó que su dimensión se debió a que su falta de conformidad con las exigencias de la directiva a la que no le habría agradado uno de sus últimos entrevistados libertad libertad poder decir las cosas como son ese es el verdadero nombre mi salida de Globovisión fue una sumatoria de acontecimientos y fue un punto de inflexión el reclamo fue por una entrevista que hice a Ernesto para queima alcalde del tigre que no le gustó a un directivo del canal ahora salgo por mis propios pasos ya estoy grandecito para estar en situaciones que me revisen las pautas a los invitados libertad de poder decir las cosas como son sigo diciendo reveló esto tras esa renuncia los presentadores del programa transmitido en Globovisión revelaron que Villegas supuestamente se encontraba en conversaciones con el canal Televen para una posible contratación volvemos a lo mismo, de lo mismo, con lo mismo y para lo mismo porque no va a poder expresar ni decir lo que realmente está pasando y pues sabemos que tiene una que otra movida por ahí también junto al que está aceptado en Miraflores pero esperemos a ver qué pasa hemos oído que hay una conversación bastante seria entre Televen y el ex compañero de Globovisión Villegas para una posible contratación a lo mejor estarán pensando en un programa diario en ese horario que antes ocupaba el noticiero llegó el rumor de que hay conversaciones y eso significa interés de parte y parte bueno familia, ustedes que todo lo piensan, ustedes que todo lo analizan, que creen, que opinan con referente a este tema yo sé que hay mucho de qué hablar y si este personaje decide cambiarse a un sitio donde tampoco va a poder expresarse nos deja más claro que y nos deja muy claro definitivamente lo que realmente estaría pasando si te gusta la información comparte, multiplique, extiende, suscríbete activa la campanita, se parte de esta hermosa familia que todos los días te llamamos la mejor información y la frase del momento es la siguiente no hay nada imposible porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana hermosa la frase no hay nada imposible en tu vida para ti lo imposible te lo dibujas tú en tu mente y te lo haces tú te lo creas tú porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en la realidad del mañana eso eso me llamaba la atención porque a mí me gusta compartirles a usted frases de este tipo que se motiven que se emocionen que vean que todo es posible cuando tú crees que todo es posible nada absolutamente nada te puede detener gracias por ser parte de esta hermosa familia por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima gracias por ser parte de esta hermosa familia